Esto ya llegó a otro nivel. Jugadora denuncia ante la Fiscalía a presidente de la Federación de Fútbol de España por el beso del Mundial. Hace tan solo unos momentos se ha confirmado que la jugadora Jenny Hermoso acaba de denunciar ante la Fiscalía a Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, por el beso que le dio tras la final del mundo. Es así que la polémica llega a otro nivel. Tras esto, Luis Rubiales podría enfrentar cargos penales ante la justicia española. La Fiscalía acaba de informar que la jugadora acaba de dar una declaración y que su denuncia será la mayor brevedad posible. Es así que la situación ya llegó a las autoridades españolas y por un beso, Luis Rubiales podría perderlo todo. Pero vayamos con contexto. La selección española logró alzar la Copa del Mundo y esto se hizo noticia mundial. Parecía todo festejo y celebración, pero en la final se tomaron imágenes que después generarían un escándalo. Se vio a Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, abrazando, cargando y besando a las jugadoras. De inmediato, muchas personas dieron el grito en el cielo y lo acusaron de acosado, de aprovechado, incluso de abusado. Las jugadoras no le dieron mayor importancia. O pareció eso en un principio. Incluso a la jugadora que le dio un beso en la boca, Jenny Hermosa, parecía que le daba gracia. Pero todo cambió, ya que al día siguiente tundieron a Rubiales en las redes sociales. Fue entonces que Luis Rubiales pidió disculpas, pero dijo que todo había sido consensuado. Es decir, que había sido con el permiso de Jenny Hermosa. Ya que todas sus acciones, el beso con Jenny Hermosa, fue lo más criticado. Jenny, quien horas antes había dicho en una entrevista que no era para tanto, cambió completamente su discurso. Pareció que no le gustó mucho lo que dijo Luis Rubiales. Y fue entonces que, claro, que ya no había estado de acuerdo con ese beso. Y que Luis Rubiales mentía. Aparte de ahí, la situación se hizo cada vez más grande. Salieron más imágenes, como cuando Luis Rubiales festejó y se agarró ahí. Y empezaron a sacarle más trapos sucios a Luis Rubiales. Desde que no apoyaba a los jugadores. Hasta que había estado metido en varias polémicas y que había pagado una fiesta con varias jóvenes que había pagado con el dinero de la federación. Luis Rubiales se defendió, pero cada vez más personas le dieron la espalda y exigían su renuncia. Luis Rubiales no renunció. Y fue entonces que la FIFA lo vetó una cantidad de días y le prohibió hablar con Jenny Hermosa. Pero ahí la madre de Luis Rubiales comenzó una huelga de hambre diciendo que estaban crucificando a su hijo por un pecado que él no había cometido. La federación de fútbol respaldó a Luis Rubiales. Incluso sacó videos donde se ve que Jenny Hermoso, antes de ser besada, carga a Luis Rubiales. Es así que ya todo se ve vuelto un descontrol. Incluso actualmente el gobierno de España está presionando para que Luis Rubiales se vaya. La federación lo está apoyando. Y por otro lado, muchas jugadoras, aunque dicen que apoyan a Jenny Hermosa. Y que incluso todas las que pertenecen a la selección española, más otras jugadoras más. Han asegurado que no volverán a jugar para la selección si Luis Rubiales sigue en el puesto. Pero a pesar de eso, algunos están diciendo. ¿Cómo puede ser posible que lo único que se hable es del beso y no de que logramos ganar la Copa del Mundo? Muchas personas están en contra del beso. Otros en cambio comentan que lo del beso se salió de control y que no era para tanto. Incluso hay algunos que aseguran que las mujeres que no apoyaron a las jugadoras en el torneo de fútbol. Son las que están exigiendo la caída de Luis Rubiales. Y si lo anterior no fuera suficiente, acaban de despedir al director técnico de la selección española. Sí, quien llevó al equipo femenil a ganar la Copa del Mundo. Jorge Vidal. Algo que nadie esperaba. Se ha dicho de manera oficial que es simplemente que se quiere renovar a la selección española. Pero muchos se acusan. Simplemente porque Jorge era una persona muy cercana a Luis Rubiales. En su cargo ahora han puesto a una mujer llamada Montse Tomé. Es por eso que muchos se preguntan. ¿Pero qué está pasando en España? ¿Realmente el beso era para tanto? Y tras todo esto, hay muchas preguntas. El beso era para tanto. ¿Qué tan villano es Luis Rubiales? Ya estaban otras polémicas. ¿Pero debía de caer por esta polémica? ¿Es más importante el beso? ¿O que la selección española haya ganado la Copa del Mundo? Tenían que despedir al director técnico que llevó a la selección española a ganar la Copa del Mundo. ¿Por qué Jenny Hermoso ha cambiado tanto de opinión? ¿Por presión? ¿O por qué se dio cuenta que el beso era realmente algo inaceptable? Sí, la polémica continúa. Lo que es una realidad es que Jenny Hermoso acaba de denunciar ante la Fiscalía de España a Luis Rubiales por el beso que le dio tras la final del Mundial. Y que ahora Luis Rubiales podría perderlo todo. Ahora dime, ¿tú qué piensas?